Aplausos 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 En sus ojos apagados Hay un interno castigo Pero hay leyenda En el día sueño de un vestido Hay leyenda Con el tiempo Pero hay leyenda En sus ojos apagados Hay un interno castigo Pero hay leyenda En sus ojos apagados En sus ojos apagados En sus ojos apagados Hay un interno castigo Pero hay leyenda En sus ojos apagados Hay un interno castigo En sus ojos apagados Hay un interno castigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias